Este video de terror es presentado por Grupo Inmobiliario JR. Si a tus 10 años estabas jugando en lugar de buscar un terreno, no te preocupes, con JR puedes adquirir tu lote residencial en las mejores playas de Yucatán, a minutos de la ciudad y con todos los servicios, con financiamiento de hasta 60 meses sin interés. En un departamento de Infonavita Tasta, una madre se dispone a complacer a su bendición con el juguete de moda carísimo de París. ¿Qué hiciste, Chucky? ¿Cómo le vas a poner? ¡Se llevará Chucky! ¡Y será mi mejor amigo! Lo que no le ha dicho a nadie es que lo comprenche tu malito. Mire, doñita, está bueno. Nada más lo saqué de un tráiler que se rapiñamos ayer en la mañana. Ah, sí es, sí es. Oiga, ¿usted no es inundación? ¿Va a caer el juguete o no? Prepárate para vivir una historia de terror. ¿Qué dice Chucky si no trae un pericazo? Ya, duérmete, chamaco. Porque el Chucky no es cualquier muñeco. Cierra bien tu puerta. No como esta bruta. ¿Qué fue eso? Y esconde bien el... ¿Quién anda ahí? ...perico. ¡Este chamaco! Cuida tu espalda. ¡Vamos a volar, tía! ¡Sac! ¡Cate a la verga! La muerte de la tía panista atrajo a un agente misterioso. Vengo de parte de la Profeco. Tenemos la sospecha de que ese muñeco no es original. Tiene harto plomo, materia fecal y probablemente fue hecho en una maquila a manos de niños chiapitas. Vende cigarro. ¿Dónde lo compró? En Liverpool, por supuesto. Descubre los secretos que hay detrás de los juguetes piratas. Y las consecuencias que acarrean no querer gastar lo justo en tus chamacos. ¡Maldito! ¿Qué hiciste? ¡Ay, yo te me espantaste! No solo eso. También hallamos que están fabricando figuras de acción de... ¡Ellos y la Muriel! ¡Melodía de amor! ¿Qué estás haciendo, Chaquetam? ¡A la verga! Es el Chaque, mi negro. El Chaqui pa' los compas. Y ve, este negocio se ve que salió carísimo. ¡A la verga, Chaque! Y ahorita ese juguete era de colección. ¿Y por qué, verga, hablas así? Si tú eres mero chilango, Chaqui. ¡Ay, mi canillo, Fidel! ¡Ay, mi canillo! Ve, Chaqui, guárdame este fierro. ¡Alto ahí! ¡Somos de la Profeco! ¡Dichas! ¡Lo acabaron! ¡Dios mío! ¡Pronto! ¡Un teléfono! ¡Sí! ¡Te quería Jason! ¡Tres de tripa y cinco de cuero! Este fue el Chaque, mi negra. El Chaque lo hizo, pero escúchame. ¡Don Johnny! Parece una rosa bonita y olorosa. ¡Don Johnny! Te juro que yo no lo aplasté. Se murió por el cuchillazo, ¿es eso? ¡Oye, mamá! ¿Qué, chiquita? ¿Por qué pregunta? ¿Es que Chaque quiere el tuyo? La película que inspiró a las pandillas peruanas a robar carros. Como si fuera un santo patrón, estos maleantes se encomendaban a Chucky, el muñeco diabólico, antes de cometer sus crímenes. Y las leyendas de que los pitufos, los tazos, los pokémones y los niños pelirrojos son del diablo. ¡Sorpresa y buena verga! Fíjese que ya me acordé que sí lo compré en Chucky. ¡Ay, buena verga! Es que no me entiende. Tantas compras palabras. Entiende, coño, que ese muñeco esté embrujado. Ese hombre no era Johnny Laburiel. ¡No, espere! Vamos a poner tercera caída. ¡Sorpresa, Chucky! ¡Te ha sido tu carro! Yo me vería más bonito de él. ¡Ay, dice la doctora Claudia Chainbound! ¡Que me caiga tu prejuicio de aquí! ¡Ay, malditos hoyancos del centro, coño! ¡Y arriba los Olmecas, Chucky, toqui! ¡Hue la ñonga! ¡Hueso y mi copochito que naka uca! ¡Pronto! Parece que va a llover Topén. Eso solo significa que... ¡Que está por pisar el calcamero! ¡Hueso y mi copochito que naka uca! ¡Para irme! ¡Ay, hue la ñonga! ¡Una historia que te enseña por qué hay que ponerle límite a tu muñeco! Chucky, ¿por qué estás tratando de prender ese cerillo? Bueno, pues, Manuelito, si somos cuates, somos amigos. ¡Amigos los huevos! ¡Y no se hablan! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero, pero, pero! ¡Aaah! ¡Ya parezco un super sanche! ¡No, no! ¡Ah, ahora pues, Chucky! Con que así se van a poner las cosas, se van a portar chivas. ¡Órale, pues, Chucky! ¡Ya valiste, verga, Chucky! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quérate, si somos Chucky! ¡El Chucky! ¡Ay, mi Chompa! Y ya no te contamos más para que la vayas a ver al cine, Alberto. Y verás puro bicho porque esa madre ya cerró. Deja de vivir en departamentos de Infonavit con muñecos maldecidos Con JR puedes adquirir tu lote residencial en las mejores playas de Yucatán A minutos de la ciudad y con todos los servicios Con financiamiento de hasta 60 meses sin interés Grupo Inmobiliario